Bueno, hoy se realizó un debate muy importante, tiene que ver con el deporte, fundamentalmente examinar el resultado de los Juegos Olímpicos, los logros, las dificultades, qué proyecciones tienen hacia adelante. Por otro lado, revisar igualmente los Juegos que están programados para el próximo año, precisamente en Santa Marta, que tienen los Juegos Bolivarianos, los Juegos del 2018, que son los Centroamericanos del Caribe, y los Juegos Nacionales en Cartagena en el 2018. Y queríamos saber cómo estaban, desde el punto de vista de los compromisos en materia de obras, en materia de atención a los deportistas y a toda la logística que se requiera. Y fue un debate muy amplio, muy abierto, la directora de Coldeporte, la doctora Clara Luz, fue muy clara, sentimos que hay unas cifras también muy precisas en torno a las inversiones. Hoy quedó claro que sí están garantizados los recursos para hacer esas obras. Igualmente se va a cumplir con el programa, o sea, que no se va a dilatar realmente la realización de estos Juegos en los tres tipos que mencioné. Entonces, la Comisión, siento de satisfacción por los resultados de este importante debate, no sin antes decir también que eso fue otro tema claro, es que el país está en deuda todavía de tener mucho más recursos para implementar con mucha más fuerza todo lo que es la implementación del deporte en Colombia. esos objetivos de lograr un número de medallas olímpicas superior al de Cuba, pues se logra de manera en que tengamos mucho más recursos y se apliquen bien. Y por otro lado, se aprovechó para tocar todo lo que viene con los Juegos del Litoral Pacífico, que hubo un compromiso de la directora de Coldeporte de retomar claramente todos estos Juegos del Litoral Pacífico para atender los requerimientos de la Ley 10 del año 85, que deben realizarse cada dos años. Tenemos los beneficios que esto trae para esa población, igualmente para aquellos resultados, porque cuando uno mira esas medallas, observamos que más del 70% de esa medalla está en gente del Pacífico. Entonces, por eso es muy importante esta discusión, todo lo que se dio hoy en la Comisión Séptima de Semana.